Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Johan y estoy de Chango Play News. ¡Mai! ¿Por qué tengo que ocupar este traje? Está bien, quítatelo si quieres. ¡Hey! En esta sección vamos a estarles dando noticias sobre el mundo geek y el mundo de los videojuegos. Y ahora sí, vámonos con la primera noticia, amigos. En las últimas semanas he estado rumorando sobre el servicio de Xbox Live God gratis pero la empresa salió a desmentir esto por el momento y dijo ¿Saben qué? Yo no voy a regalar mi Xbox Live gratis, váyanse a pagar 10 baros. Y nos están ofreciendo 3 meses por 10 pesos. Es lo único, amigos. Sean felices, paguen 10 pesos. Microsoft y Xbox anuncian que su servicio xCloud va a ser compatible con una cantidad enorme de controles como, por ejemplo, los Razer, los de Xbox, los de PlayStation y una variedad enorme, amigos. Así que no se preocupen, ustedes van a poder ocupar una cantidad enorme de controles. Amigos, como recuerdan, nuestros amigos de PlayStation no habían dado tantos detalles con la PlayStation 5 y los accesorios que van a traer. Y esto cambió hace unos días ya que subieron más información a la página de PlayStation en la cual detallan sobre los headphones, el control y la cámara HD que van a vender para esta consola. En esta nueva información especifican los detalles técnicos y las especificaciones que van a traer todos estos aparatos electrónicos. Y bueno, amigos, también tenemos noticias sobre Fortnite en la cual van a incluir 4 diferentes tipos de automóviles en la nueva actualización Joyride y en estos podrás subirte y explorar todo el mapa. Nuestros amigos de Microsoft anuncian que van a incluir 7 nuevos videojuegos al Xbox, en el cual resalta el Final Fantasy VII. Este va a estar incluido tanto en el Game Pass para Xbox como para PC. Y bueno, amigos, ahora nos vamos al mundo de Call of Duty. Nuestros amigos de Activision no tienen mucho que sacar la nueva actualización de Call of Duty Warzone en la cual se van a incluir un nuevo pase de batalla, un tren, amigos. Así es, un tren. Te pueden atropellar con un tren ahora. Si no era suficiente que te atropellaran con un carro, una cuatrimoto, un camión o te hicieran trizas con un helicóptero. Sí, ahora hay un tren, amigos. Y recuerdan que también había un estadio en medio del mapa y solo se podía acceder al techo. Ahora lo van a abrir y es un nuevo espacio para pelear, amigos. Y ahora nos vamos a China. Ok, amigos, el gobierno chino acaba de actualizar un mandato del 2007 en el cual indican que todos los menores de edad tienen que tener su nombre completo y real en vez de un apodo en todo el mundo del videojuego. Esto va a entrar en vigor a partir de septiembre de este año. Y así es, amigos. Nuestros amigos del gobierno chino quieren que todos los menores de edad no se pongan XXX, este, Juanito 23, exacto, amigos. Eso no es legal en China. Así que, amiguito chino menor de edad que me estás viendo, no te pongas nombres falsos si no quieres ir a la cárcel, amigo. Saludos, Emi. Y regresando al mundo de PlayStation, anunciaron que va a haber un personaje exclusivo para el videojuego de Marvel Avengers para PlayStation. Esto porque Sony es dueño de Spider-Man. Así es, amigos. Va a ser Spider-Man y todos los jugadores de Xbox no van a poder ocupar Spider-Man en Avengers. Así es, amigos. Nuestros amigos de Sony son como un niño pequeño en el kinder cuando le ganan en fútbol y dice, ¿sabes qué? ¡Es mío! En vez de decir al balón, le dice, ¡Spider-Man es mío! ¡Me lo llevo a mi consola! ¡Adiós! Y bueno, amigos, dejen en los comentarios qué opinan ustedes de esto. ¿Spider-Man debería de estar en las dos consolas? ¿Xbox Live Gold debería de ser gratis? ¡Comenten aquí abajo! Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Dejen en la cajita de comentarios si esta nueva sección del canal les gustó. Igual, dejen su like. Y bueno, amigos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que haya una noticia relevante sobre el mundo de videojuegos. Los invito a quedarse a ver los gameplays del canal de Chango Play. Y bueno, yo soy Johan y esto fue Chango Play News.